Turquesa Soy Flavia Ytrozzi, gestora cultural y coordinadora del espacio Off Limits de Madrid. Off Limits es un espacio independiente en el barrio de Madrid, en Lavapiés, que lleva en funcionamiento aproximadamente 5 años y está gestionado por una asociación cultural que está en funcionamiento desde el año 1999. Creo que falta un poco de iniciativas más espontáneas, un poco de riesgo, romper los formatos, los moldes más experimentales, invadirlo un poco todo, salir del espacio. La cultura va a estar... va a ser mucho menos estática, mucho más permeable, más en colaboración con otras disciplinas, con otras áreas, que se va a trabajar muchísimo más que ahora en red, una red real de coproducción y de colaboración. Y también creo que es necesario y fundamental que sea a nivel internacional. Música Música Música